¿Qué onda carnares? Ya me había olvidado que estaba aquí Este... ¿Qué estaba haciendo? Ok Ya me había olvidado que estaba aquí Que estaba a punto de la molina, ya me chire A ver Ok, voy a poner, voy a activar Espero que están bien Puta madre, en este tipo De cosas Debo de tener Suma precaución Porque me pueden chingar Disculpen que estoy demasiado callado Vergas ¿Cómo que esto será arriba? Hijo de la verga Vergas, ¿qué onda? Deja de estar mamando, cabrón Ok ¿Quieres depanar que esas voy a estar? Allá Ah, que mamadas No mames No socorren el puto Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ay, cabrones Este juego Me Me reestresa Digo No es que me estresa el juego Pues si no me estresa No puedo comentarlo Como yo quisiera Eso que me estresa Carnarys ¿Ok? Arera putos A ver Ah, mi pinche tino Mi pinche tino pitero Que no le doy, creo A ver No lo encuentro Vergas Vergas Hay bien uno No, te pases No, son mamones O sea ¿Es en serio? Depende por aquí No era No te pases Güey O sea ¿Cómo me pudieron haber matado? Ok 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 ah no se pasan de te listos puta madre es que con la vida tan baja carnares se me dificulta un chingo pasar esto ya abro tu sésamo ok por aquí debe haber algo puta madre vamos a ver un peor aunque aquí no me no me abre aquí tampoco o sea no puedo retrasar o sea no tengo que ir por ahí me voy a chingar el peor es que casi no tengo vida cabrones si cabrón llevo ya te vi bye ahora que onda cabrones chinga me voy a disparar y dispara me cabrón híjole tu madre ahora le que echa en mesa ay la danse muy lejos gracias por haber dejado gracias 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 Bueno, esto sí que es a la verga, así que correré Hijo de la verga ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo poca vida Avisámonos cabrones Antes que nada Voy a abrir el punto de control Se ve que me van a estar Me van a estar matando, matando Por aquí vienen ¡El huevo! ¡Ah! ¡Qué madres! O sea, con que le llegue a pagar Uno de esos güeyes ¡Qué madres! Apenas si va a estar ¿Qué ha hecho en este cabrón? ¿Me chingué? No, vergas Así es, pariós A nivel estratégico ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No mames! ¡Ots! ¡Tranquilo! ¡Gírenlos! No se los puede hacer Porque ahí empiezan de ¡Ay! Son los dos Oh, más granadas No, más granadas No, se agarra una ¡Hola! Ok ¿Y ahora qué pedo? Estoy hecha ¡Puta madre! No se muevan Hijos de la reta Uno menos No se muevan ¡No te muevas ahí! ¡Eso! No te muevas ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Frucita de Birdman! Ya está La puerta está abierta Ok Que todo el mundo pase ya ¡Ay, no mames! ¡No se bloqueará de nuevo cuando se cierre! Ok ¡Cállate, puto! Abajo de la nada, cabrón ¡Cállate! Vamos a guardar el punto del contrario porque si no ¡Esta madre! ¿Quién grita? Ok Más o menos aquí Más o menos aquí Estamos como a la mitad de del hero Lo voy a Hijo, yo te vi ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que lo lográramos porque si no íbamos a mamar, ¿no? Cállate Ok Ok Es pinche cosa Siempre debes estar bien pendiente de tu vida porque puta madre ¿Cómo te desmadran aquí? ¡Cuidado, granada! Lo tenían Tu madre Que chame ese puto ¿Dónde está el hijo de su madre? Minutos de suspensión, hero Voy a pedir refuerzos ¡No me asustes, hijo de tu madre! Necesitamos más tropas de apoyo Vamos a volver a abrir la puerta del hangar Acércate y deposita las tropas de reserva a mi señal Recibido, Cortana Echo 419 a la espera de tu señal A ver, cabrones A ver, cabrones, ¿quién más? Ay, esta pinche mamada no se hace ni madres Esta mamada siempre me ha castrado Porque Uno gasta un chingo de municiones ¿Qué pedo? Ay, hijo de tu madre ¿Qué pedo? Es pinche risco Necesitamos más tropas de apoyo Vamos a volver a abrir la puerta del hangar Vamos a volver a abrir la puerta del hangar Acercate y deposita las tropas de reserva a mi señal Recibido, Cortana Echo 419 a la espera de tu señal Vamos a disparar a diestra y siniestra ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? Te llamabas Que mamadas, me atinó una Cortana Martillo Necesitamos más tropas de apoyo Vamos a volver a abrir la puerta del hangar Acércate y deposita las tropas de reserva Mi señal Ay cabrones, tomame Recibido Cortana Epo 419 a la espera de tu señal Voy entrando y me la van echando Si putos, traigas esto Hijos de su madre ¡Ore! Necesitás me callado cabrón Me caes en el comente, si ya se llama Se me están chingando Si ya me aconoce un paquete Anda, la otra vez me mandó un mensaje Un güey Otra vez me mandó un mensaje por privado Un güey Diciéndome Oye güey, es que casi no comentas Deberías comentar más No mames, jugo Casi Subo mayormente a juegos de agarra Güey, no mames ¿A poco un juego de agarra te va a dar para? Si, dije ya No mames, ¿A poco? ¡Vergas! ¿A poco un juego de agarra te va a dar para estar comentando la madres, güey? ¿Por qué eso qué? Mayormente subo Ok, así que cabrones Los que me están viendo Ahí güey Cortana Echo 419 La puerta del hangar está abierta Puedes empezar a aproximarte Ok Recibido Echo 419 aproximándose No hay güeyes abajo, ¿eh? Ahí güey Pues sí Vamos allá Vamos allá Ah, qué pedo Ah, ¿por dónde nos vemos? O sea, no sé por qué No sé por qué te dan soldados y soldados distra y siniestra Pero no sé O sea, no sé por qué te dan soldados y soldados distra y siniestra Si este... Ay, hijo de los hijos de su madre Sí, ni aguantan los hijos de su madre Típico Típico Muchas gracias Muchas gracias Pero a mí yo casi me andan matando cabrones mientras todo estaba entregando mierda Más enemigo ¡Huejo! ¡Huí! ¡Pedo! ¡Vamos a darles! No sabía que estas cosas podían volar No pueden volar Pero yo les hago volar ¡La madre! ¿Qué tan mal estoy? Maldita sea, lo he perdido Necesito otra novia No, no sé Yo creo que sí está bien Muchas veces las personas pensamos que necesitamos a alguien a nuestro lado Para... Ya te vi, puto Para estar bien Y créeme Que no Que no, cabrón ¡Ta madre! Si hacía fácil fuera el cara de Yachty Y él Y ahora habría pasado desde hace mucho Vergas Chupense esa ¡Toma, dale! ¡Muy bueno! Ahora no estás mimando, cabrón ¿Necesitas más munición? No, lo querían es ¿Qué pedo con estos güeyes? Pero bueno Muchas veces pensamos que El tener a una persona A nuestro lado Lo es todo Sin embargo, decir una cosa ¡Ned! Muchas veces elegimos mal Este Ay, hijo de puta madre A las personas Este Y cometemos errores ¿Qué pedo? Lo siento ¡Ese era mío! Tío, apestan cuando están muertos ¿Qué pedo es, argento? Esto también apestas, güey Eso que no te bañas Si eso es tan madre Chira, cabrones Si piensan que necesitan tener a alguien Para este Este, para... Para estar bien ¡Uy, vida! Este, yo les digo que no A huevo Este es el que andaba buscando Y bueno, cabrón Yo creo que aquí les dejo Este Debo compartir, comentar Si les gustó, cabrón Si ya saben que en juegos Este tipo Casi no comento Pero hago mi mayor esfuerzo Así que bueno, cabrón Nos estamos viendo Bye, bye, bye ¡Gracias!